Como parte de la oferta cultural de la Brigada para Leer en Libertad, se llevará a cabo el curso Escribir en Libertad, en el que participan destacadas figuras masculinas de las letras y el periodismo mexicano. La actividad contempla 10 sesiones dirigidas a todo público, que se transmitirán a través de redes sociales durante los viernes de mayo, junio y julio, en punto de las 21 horas, con materiales que forman parte del acervo de cursos y talleres de la asociación. La primera de las sesiones se realizará este viernes y restará a cargo de Paco Ignacio Taibo II. La charla continuará con Óscar de Pablo, Alberto Chimal, Humberto Musacchio y Martín Solares. Le seguirá con Bernardo Fernández, Gerardo de la Torre, Óscar de la Borbolla, Diego Enrique Osorno y en la última sesión se contará con la intervención nuevamente de Paco Ignacio Taibo II. Escribir en Libertad abordará, entre otros géneros, el cuento, la novela y la crónica.